Me alegro de verte de nuevo, mi curioso amigo. ¿Eres un amante de la comida? Prepárate para explorar los platos más extraños y atrevidos. ¡Es curioso! Primera pregunta. ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿McDonald's, Burger King o Wendy's? Ahora tenemos tres regalos especiales para ti. Elige uno. Así que, ¿eliges el regalo de Furia, de Sonic o del Minion? ¿Recibiste el que querías? Déjame un comentario. Siguiente ronda. ¿Prefieres Ositos Gominola, M&M's o Skittles? Es imposible elegir. ¿Pizza, Hamburguesa o Tacos? ¿Papas de acordeón, puré de papas o papas asadas? ¿Cuál es más interesante para ti? ¿Mac and Cheese, lasaña o pasta con helado? Elige uno, tira dos. Grima y Shake, Shamrock Shake u Oreo Frappé. ¿Sándwich de Nutella, sándwich de mantequilla de cacahuete y miel o sándwich de mantequilla de cacahuete y malvaviscos? Siguiente elección. Elige tu smoothie. ¿Cuál es mejor, Sneakers, Twits o Mickey Way? ¿Prefieres comer cupcakes, brownies o donuts? Es difícil decidirse. Elige tu guarnición. ¿Papas fritas, aros de cebolla o palitos de mozarella? ¿Qué gominola eliges en esta ronda? Uno dentro, dos fuera. ¿Starbust, Jolly Rancher o Dusty Roll? Estas tartas se ven deliciosas, pero solo puedes elegir una. ¿Cuál eliges? ¿Prefieres comer la papa más picante del mundo? ¿Probar esta hamburguesa con fuego o comentar tu comida favorita? La mía es la pizza. ¿Y la tuya? Siguiente elección. ¿Izquierda, medio o derecha? ¿Prefieres pollo asado, pollo frito o alitas de pollo? Solo puedes tomar uno. ¿Jugo de naranja, jugo de uva o jugo de arándanos? ¿Y qué tal unos pancakes? Elige tus cereales para el desayuno. Un ganador, dos perdedores. ¿Oreo, Reese, KitKat? Siguiente ronda. Elige tu helado. ¿Helado de vainilla, helado de chocolate o helado de matcha? ¿Qué milkshake te hará gritar? Elige uno, tira dos. Costillas barbecue, burritos o perritos. Pizza pepperoni, pizza suprema o pizza de queso. ¿Helado con churros? ¿Helado con forma de pez? ¿O helado con forma de taco? ¿Qué bebida te refrescará en un día caluroso? Elige un snack. ¿Doritos, punjuns o pringles? ¿Crasants, macarons o tiramisú? Elige s'mores, sándwich helado o tarta de lava. Me encantan las hamburguesas de ternera. ¿Y a ti? Esta es la batalla de las edades. Elige tu chicle, pero... ¡Espera! ¿Quién mordió ese juba-puba? Elige uno, tira dos. ¿Tenemos que tomar una decisión aquí? ¿A qué esperas? ¿Prefieres Sour Patch Kids, ositos gominola agrios o strips arcoiris agrios? ¡Hora de elegir tu equipo! ¿Eres del equipo helado, equipo hamburguesa o equipo filete? Siguiente. Siguiente. ¿Qué elegirías aquí? ¿Qué elegirías aquí? Vamos a poner algunos ingredientes en tu bol. Siguiente ronda, ¿prefieres salmón a la parrilla, rollos de langosta o pasteles de cangrejo? Elige uno, tira dos, cobbler de fresa, cobbler de melocotón o cobbler de arándano. ¿Qué tal estas bebidas energéticas? ¿Galletas con chips de chocolate, galletas con mermelada o galletas con crema de cacahuete? ¿Qué postre preferirías esta vez? Haz tu elección. ¿Brownies de crema de cacahuete, brownies red velvet o brownies de s'more? Solo un restaurante puede quedarse. ¿Cuál eliges? ¿Qué postre preferirías? ¿Prefieres comer nuggets de pollo, tiras de pollo o alitas de pollo? ¿Cofres, tostadas francesas o crepes? Elige tu próximo desafío haciendo clic en uno de los videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.